Mi nombre es Luis Santiago Cano. Empecé trabajando en cooperación después de hacer la prestación social sustitutoria en Venezuela. Desde entonces llevo 22 años, primero en América Latina, después en el sudeste asiático y ahora en África. Y bueno, después de todo este tiempo sigo en cooperación porque creo que entre todos nosotros podemos mejorar algunas cosas en este mundo.